Salvo que te hace feliz estar con tu gente, entonces... ¿Puedo seguir cantando aquí? Por supuesto que puedo seguir con Quina. ¡Naca! ¿Qué? No. ¡Tú me ven acá! ¿Quieres casarte conmigo? ¡Sí, me quiero! Yo me debí de haber quedado a luchar por ti, Ginita. ¿Qué es eso de luchar por mi Gina? Yo te voy a ayudar. ¡Ah, caray! ¿Qué estás pensando? ¿Primero Pepe y ahora mi papá? ¿Qué crees? ¿Que tu papá va a hacer lo mismo que tú le hiciste a él? ¿Que se va a meter con el amor de su vida? Van a ir a los estudios unos productores muy importantes y te quieren conocer. No hablan español y te quieren escuchar cantar, pero en inglés. O sea, inventarse que íbamos a tener un chamaquito se pasó de lanza. Sí, la neta, sí se pasó. Yo he tratado de acercarme a ustedes, de ayudarlos, de aconsejarlos. Too late, Daddy, para intentar ser the dad of the year. ¿Por qué? ¿Por qué todas las mujeres de las que me enamoro se terminan enamorando de George Cruz? ¿Qué tengo yo de malo? Eres un gran ser humano. Eres un gran hombre. Pasa que uno no elige a quién amar. Leticia, ¿todo bien? Sí, todo bien. A la vida, yo me tengo que ir a mi casa. ¿Te gusta o no? Tú y yo, solos. La condenada de La Paz no estaba embarazada. Camilo, por favor, dime qué está pasando. ¿Estoy secuestrada o qué? ¿Dónde te metiste, Leticia? Ay, María, qué rico. Oye, Leticia no ha estado por aquí. Ni por aquí, ni por allá, ni por acuya. De veras, señor, desde ayer que no la veo. ¿Y eso que ha andado por toda la casa? Qué raro, ¿no? Sí. A ver. No, no contesta. No. Está muy raro, ¿no? Sí. Voy a llamar a alguna de sus amigas a ver si saben algo. Sí. Espero que no le haya pasado nada. Ni que tuviéramos tanta suerte. Yerba mala nunca muere. Leticia, qué sorpresa. Hola, pasa. Gracias. One sec, honey. Sí. Hello? Ay, hola, George. Justo está... No le digas que estoy llegando. Dile que pasé aquí la noche. ¿Hola? Sí, George, aquí sigo. ¿Leticia? Sí, aquí está. Se queda dormida en la casa. Sí, te la paso. Gracias. Hola, George. ¿Cómo estás? Sí, sí, discúlpame que no te avisé. Lo que pasa es que me vine a casa de Sofía a lo del curso de yoga y con tanto estrés. Bueno, pues, la verdad necesitaba como desconectarme un rato. Me quedé sin pila, por eso no te llamé. Te pido una disculpa nuevamente y ya en un ratito te veo en la casa, ¿ok? Un beso. Ay, amigo. Te debo una. ¿Y pienso cobrártela right now? ¿Dónde rayos pasaste la noche? ¿Sí? ¿Cómo está eso de que Rick Jones quiere quedarse con Carmen como manager y me la quiere quitar? A ver, Kurt, él ni siquiera es manager. Él no conoce mi gremio y créeme, no, es fácil. Mira, él mismo me dijo que de ahora en adelante él personalmente se iba a encargar de Carmen. Es más, hoy se van a reunir con unos productores musicales que están interesados en ella. Me imagino que ya te avisaron. No, ouch. Digo, eres su manager hasta nueva orden. Mira, solamente te voy a decir una cosa, Tanish. Si no quieres que te quiten a tu único cliente vas a tener que moverte, pero ahora mismo. ¿Pero qué hago? Ok, respiro y voy a pensar en algo porque no voy a dejar que me quiten a Carmen, ¿eh? y menos después de todo lo que he tenido que pasar por ella. ¿Estás bien, orate, Margarita Hernández? Pues, si pareces al chichón de Toluca, mira, con estos chones matapasiones, qué lujuria vas a despertar, ni qué nada. Puras carcajadotas. Pues, algo se me tiene que ocurrir. ¡Suéltelo! ¡Suéltelo! Por favor, por favor, alguien que me ayude. Por favor, ayúdeme que le están pegando. ¡Morre! ¡Policía! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quiénes son esos tipos? Kevin, ¿quiénes son esos tipos? Yo lo sé. Yo lo sé. Yo lo sé. ¡Ayúdenme! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ayúdenme! Muy bien. Salió perfecto. Salió perfecto. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Mi nombre es Carmen Jurado. Soy de México. Nací en México. Mi madre. Mi inglés es bueno. Yo practico inglés. Así que muchas gracias por... ...por ustedes. Y, chicos, estoy seguro que pronto escuchen a Carmen C. Y ustedes estarán amando a ella como ya estoy. Así que, por favor, estén pacientes. Ella está tomando... A ver, señores, un momentito. Cualquier tema que quieran tratar con Carmen, primero lo tienen que hablar conmigo. Porque yo soy su manager. ¿Qué? ¿Es una presentación? ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo estás, señora bonita? ¿Fuiste de compras? Sí, unas cositas nomás para mí. ¿Tú qué traes ahí escondido? Unas flores para una ocasión especial y una persona muy especial. ¿Qué compraste? Nada. ¿Nada? Nada, no. A ver, chispirjo, se me olvidó que dejé unos frijoles ahí en la lumbre. Luego nos vemos. Es que no entiendo, Carmen. No entiendo por qué no se me convocó a esta reunión. Cualquier tema de tu carrera primero lo tengo que autorizar yo, que para eso soy tu manager. Sí, tienes razón. Pero no se vale que vengas y hagas ese show. Así como que, ¿qué? A ver, a ver, Tania, escúchame una cosa. Carmen, Carmen tiene razón. Tú tienes que dejar que Carmen brille y para que eso pase tienes que dejar a los dos genios que trabajamos en esta oficina porque si Carmen gana, tú también ganas. Entonces, por favor, déjanos trabajar y no estés insegura porque nadie te va a sacar de la jugada a menos que sigas con esa actitud, ¿ok? Vámonos, Carmen. Te dijo insegura, pero porque te viste bien insegura. ¿Qué pasó, Cleo? Vine a despedir. Te vas a rodar una película. Puedo reconciliar conmigo misma y para eso necesito alejarme de todas las personas que me han hecho daño. Pero yo nunca quise hacerte daño. Me obligaste a vivir una vida que no era mía, llena de angustias e inseguridades. Tomaste todas las decisiones por mí y ahora me cuesta mucho trabajo vivir. No es fácil ser mamá. No hay manuales para eso. Tú eres un claro ejemplo de eso y de las muchas cosas que no hay que hacer. No seas tan dura, Cleo. Tengo que aprender a tomar mis propias decisiones. Y por eso me voy a tener que ir. No, Cleo. Ay, por favor, no te vayas. No me dejes, por favor. Quédate a mi lado. Quédate, por favor. Te necesito para mejorar, para poder ofrecerte lo que nunca te di. Por favor, perdóname. No te vayas. Te perdono. Y te amo. Pero necesito recobrar mi vida. Y para mejorarla necesito despedirme de ti. Para siempre. No, por favor. No, no te vayas. No, no te vayas. No, no te vayas. No, no te vayas sola. Qué, eso, sácate. ¿Qué haces aquí, Stoker? Pues, nada. Iba para tu casa, pero, pues, te vi aquí. No, de verdad que tú no tienes vergüenza. No te atreves, Tomás, a pararte aquí después de tu chistosada esta con Lulú. ¿De verdad que te volviste loco o qué? A ver, Lara, yo no subí ningún video, ¿ok? Pero tú lo grabaste. Te quemaste tú solito. Por tu culpa. Por tu culpa. ¿Por qué? Porque tenía que limpiar mi imagen después de lo que me hiciste. No, pues, mejoradaza que le diste tu imagen, ¿eh? A ver, tenía... A ver, ¿en serio creíste que lo ibas a hacer con algo tan chafa y vulgar? ¿Y mi reputación qué? Había que limpiarla. Pues, la empeoraste, fíjate. Y de pasos, destruiste el poquito cariño que me quedaba por ti. No, no, Lara, no me digas eso. Mira, mejor, ¿por qué no me dices a mí y te dices a ti? Pues, la verdad. Lara, ¿me amas? Ya no. Mira, para serte sincera, no te quiero, tampoco te odio. Lo único que siento por ti es lástima, ¿eh? ¿Cómo fuiste a hacer algo tan bajo? Tú al lado. Dime qué te pasó, ¿sí? ¿Quiénes eran esos tipos? Ya te dije que no sé. Yo solo salí a dar la vuelta y esos tipos me atacaron de la nada. No. ¿Qué hijos son los mismos que me tenían secuestrado? No, 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 no. Eso no puede ser porque yo les pagué todo lo que me pedían por ti. Todo. Pues, yo creo que ese es el problema, mi amor. Como ya vieron que puedes conseguir dinero, seguramente me quieren llevar para sacarte más. No. No, eso no puede ser. ¿Y entonces qué vamos a hacer? No sé, no lo sé. Aquí lo único que queda es conseguir más dinero. Pero para irnos lejos. Porque si no, van a seguirme acechando y hasta me pueden matar. Ose. A ver, este, este. Sí, claro, este, este va a cubrir todas las lonjas. Ay, no estará muy atrevido. No, no. Además, el rojo me queda re bien, así. Que no. ¿Quién puso el seguro? Ya voy, mamá Rosa. Ahí está. Ya voy. ¿Y ahora tú qué te traes? Nada, nada. Es que me vine a cambiar porque se me hizo bien tarde para ir a la cocina a terminar las salsas. Permiso. Ay, no más que reguero. Claro. Aquí está la mensa que todo les levanta. Ya. Ay, sagrado rostro. No, estas son cosas del demonio. No. Han de ser de Julianita. Ay, esa chamaca que no aprende a tener discreción y guardar sus cosas. Ay. No puedo creer que ese abogado se haya atrevido a tanto. Ese tipo es un psicópata. Deberías denunciarlo. Sacar un restraining order mínimo. No, no, no puedo. No puedo darme el lujo de perder a George. Sofía, necesito que esto quede entre nosotras, que sea nuestro secreto. No puede enterarse absolutamente nadie y mucho menos George, por favor. ¿De qué no puede enterarse George? No. No. Bien. Nu. No. No. Gracias por ver el video.